Voy a hacerles una pequeña demostración de cómo hablo ustedes, o sea, ya me están escuchando hablar de español o yo, y la palabra que voy a decir en inglés y en francés va a decir que mi nombre es Marie, vamos a comenzar en francés, y en inglés, mi nombre es Marie, tu chale, 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 como les decía, que a mí me gusta cantar y quiero estar cantando cuando seas más grande, les voy a cantar un pedacito de la canción que voy a cantar y les voy a dejar un videito, el próximo video se va a tratar de mis audiciones, o sea, que mientras que estén como practicando la canción, me van a grabar un videito ahí, y que sepas que se va a cantar. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas feliz sumamente conmí, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Bueno chicas, espero que les haya gustado este video, me encantó hacerlo. Gracias por darle like y suscribirse, pero sigan suscribense y denle like para por lo menos llegar a los 100 suscriptores, los quiero mucho, espero que me guste este video, y para tener más videitos sigan suscribense, los quiero mucho. ¡Gracias!